Gente, cara, cara, con retos extremos, si me tengo que quedar quieto todo el tiempo, solamente se mueve una persona La cual voy a decir yo, Macaceras Macaceras, solamente tú te puedes mover, amigo Los demás todos quietos, gente, vaya por Dios Reto de Mickey, gente Ha dicho que debo perder, así que yo modifico el reto Lo pongo un poquito más... Para que a él le guste, ¿no? Bueno, amigos, hagan preguntas, preguntitas y respuestas, mi gente 101 bits o una suscripción para poner el reto que queráis, amigos Mickey ya lo puso con 100 bits, amigos ¿Cuánto te mide la mano? No lo sé Tengo una mano... No tengo la mano muy grande, ¿eh? ¿Fuiste al gym? Hoy sí, de lunes a viernes se va al gym, amigos Siempre, bro, siempre Dani, volverías a hacer música ¿Por qué están quietos? Sigan así ¡Eh! Carluncho Vamos, gente 201 bits o una sub para anular el reto de Carluncho Que es que nos quedemos todos quietos Y sigan Macaceras moviéndose, fantástico Solo muévete tú Damastar, lastimosamente Te faltan 51 bit más Para que tu reto se lleve a cabo Porque ahora lo puso Carluncho en 200 Lastimosamente, dam, amigo Vamos, que puedes donarlo porque... Ah, no, el mínimo está en 100 Creo, ¿no? Creo que el mínimo Lo puse en 100 Claro, debería donar 100 más Y ya lo ponen 250, ¿sabes? Oh, Macaceda va a ganar, gente Lastimosamente Son y puso el reto, cuidado Pero acompáñame, bro Tú, yo y dos más, vale Macaceda se mueve, me muevo yo, se mueve Harun Y Mr. Cabo Vamos Ah, no lo tiré, cabrón Bueno, gente, tema música Si vuelvo algún día, vuelvo por todo lo alto La verdad En plan, si vuelvo algún día a la música Vuelvo por todo lo alto O sea, me refiero A hacer megaproducciones ¿Sabes? Calidad de audio Al máximo nivel Calidad de vídeo Al máximo nivel ¿Sabes? Pues eso Danny Play tiene reta, gente Cuidado Ve a la casa de la montaña de Franklin Fantástico, gente Pues nada Os podéis mover todos Y yo de mientras me voy A la casa En la montaña de Franklin Fantástico, gente Pues nada Nos queda un largo paseo Una suscripción, gente O 201 bit Para poner el reto que queráis ¿Vale? Danny, reinicia la Invítame y te dono 10 subs Ah, Frank Para la siguiente 10 subs y te invito para la siguiente Para la siguiente caraca Eres el primero en unirse, cabrón Porque en vez Y porque en vez de producir música No te reproduces con mi prima Dice uno, tío Increíble Increíble ¿Pero será cuando te jubilo O te dejes que te ha... No lo sé, amigo No lo sé No lo sé, la verdad Danny, has colaboración con Anuel Que sales de mazo ¿Cuánto cobrará Anuel Por una colaboración, gente? ¿Un millón de euros? Sí, ¿no? Más, incluso ¿Qué pasa, chiquitplay? Aquí estamos según Cara a cara El extremo Y tengo que ir a visitar a Franklin Increíble Sonic regaló un redito Cuidado ¿Qué pasa, Maxi, amigo? Crack ¿Cómo está el máquina? ¿Cuánto tiempo, amigo? Sí, sí, sí Bastante, ¿eh? Cuéntanos, Sonic Jugemos solo tú Yo y el último ¿Vale, gente? Pues solamente juega Sonic Danny Repp Y Brian SC Los demás todos quietos Se winnean, mi gente ¡Va, caceras! Hasta luego, amigo Ay, me caigo Es que soy gilipollas, bro De verdad Es que soy gilipollas, bro ¿Cuántos bits son para superar a sus? ¿201 bits? Ahora mismo está en 201 bits O una suscripción Para poner reto Solo mueve tú Y nadie más Gente, todas quietas Solamente muevo yo Tantitas Ahora ya Ahora son 202 bits O una suscripción Para poner reto, amigos ¿Queréis ver algo muy épico, amigos? Lo vais a ver, mi gente Mira Cabeza en braque Todos quietos menos Sonic, amigos Vaya, polios Pues nada, gente Solamente se mueve Sonic Todos los demás quietos 301 bits O una suscripción Para durar el reto, amigos La vida dura, gente Ahora es un directo de 6 horas Uf, directo de 6 horas Tú sabes, amigo Directo de 6 horas Demasiado largo, tío La verdad 5 horas La aguanto bien Más o menos Pero 6 es demasiado, tío 6 es demasiado ¿Estás quedando calvo? Creo que no, amigo Es que no entiendo De entrada No entiendo Las placas solares Atrapan el calor del sol Y yo atrapo el calor De tu mamá Todo se mueve Menos Sonic Vaya, gente Pues todos nos movemos Menos Sonic Pero bueno Vale 302 bits O una sub Para durar el reto Interesante reto La verdad Ojo Ah No sé, amigos Yo creo que Tengo buen pelo Creo, eh No estoy seguro Hostia, verdad De verdad Que estoy haciendo Hermanos Y gilipollas Se me dejaron quietas Ojo Uy Vale Rápido, rápido Por abajo Por abajo del coche Ah, pero que hice Pero que hice Harás un extensible No, no creo que es extensible Cuando se da gente a 6 Yo creo que no eres un extensible Nunca, jamás Y si algún día Un extensible Tiene que ser como Con límite, ¿no? Límite de horas Un extensible Que se alarga hasta el infinito Yo creo que jamás Lo haré, gente De verdad Jamás Yo no puedo dormir En directo, amigo De verdad No me apetece Sinceramente Algo extraño Y raro Lo del pelo Más por genética Si tu padre ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás ganándote con alguna chica Para estar en algo? Sí, Chicho Casualmente tu madre Se mueve Mr. Cabo Sonic Y Danny Red Gente Los demás Todas quietecitas Todas quietecitas Gente Vale, vale Se winea Se winea Se winea Gente Se winea la carneta Mi gente Todas quietas Tontitas Ay, bro De verdad No se quedan quietas Las tantas No se quedan quietas Roncar es malo Gente Roncar es malo En plan Creo que roncar Implica que no Tienes una buena respiración O es un mito eso No tengo ni idea No tengo ni idea Sinceramente Si es malo Es malo roncar Es malo Y se puede operar ¿Y por qué Es malo roncar? No fluye bien El aire al salir ¿Y qué implica eso? Para buena Mr. Cabo Pero yo duelo Muy descanso En la calle Lo que se te apete Es que hacer Lo hace Por eso ya Lleva a un niño Todos quietos Menos Danny Bueno gente Todos quietos Menos yo Ojo que la wineamos Vale 7 puntos De 13 amigos 501 bit O una suscripción Para anular el reto Todos quietos Cabo quieto Quieto cinta Porque Cabo No se queda quieto Bro Cabo Ahí está Los ronquidos Están asociados Con la nea Obstructiva Del sueño Puedes correr El riesgo De sufrir Otras complicaciones Interesante Danny Play Bueno Lobo Gracias por la suscripción Amigo Danny Play Regaló una Sub Tiene reto Sonic Ve marcha atrás Sonic Taduló Danny Play Cuéntanos Sonic Cuéntanos Mi manita Por sobrepeso Puedes ser los ronquidos Amigo Cuéntanos Sonic Ojo que llegamos Eh gente Mike Danny Sonic Vale Mike Danny Sonic Gente Mr. Cabo Danny Sonic ¿Se puede mover? 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 No sé Yo la verdad es que duermo muy bien Tío Yo descansar Descanso muy bien También tengo que decirte Que antes Si que es cierto Que me despertaba más Por las noches Y es un poco Dormía un poco peor Pero desde que Desde que estoy todo el día En el gimnasio Amigos De verdad Duermo Cabrón El deporte Si no podéis dormir bien Hermano Haz deporte O sea te lo juro Es mano de santo Si haces deporte Hermano Duermes perfectamente Bueno y si es deporte De musculación Ya ni te cuento Por ejemplo El tema de correr La gente se piensa que al correr Eh Lleva hacks Lleva hacks Gente Definitivamente Lleva hacks Gente El compasón ¿Qué? ¿Qué coño acaba de pasar? Increíble El correr No te relaja ¿Eh? ¿Sabéis que el correr Puede crear Creo que era Incluso ansiedad En serio eh Correr No es muy bueno Para la salud O sea es bueno Pero Te puede Puede dificultarte A la hora de dormir Crea taquicardia Creo y eso No estoy seguro eh Pero algo así Es mucho mejor La musculación La musculación Si te ayuda A levantar pesas Si te ayuda A dormir mejor Y todo Vale gente Vamos primero Cuidado Mr. Cabo Que te va a sacar Gente 500 500 es un bit O una suscripción Para anular el reto ¿Vale? Llevo corriendo 10 años Estoy bien Hombre a ver Correr en exceso También te digo Correr todos los días Te refiero Puede ser malo Para la salud ¿Sabes? Es que yo creo Que al final Eh Se deben Se deben Hacer las cosas Que haríamos Si viviéramos En la selva Porque al final Somos animales ¿Sabes? ¿Los animales Se ponen a correr Durante 3 horas seguidas? No No Porque pierden Energía No les sirve Para nada ¿Sabes? En plan Es que correr Correr realmente No es algo Que sea muy natural Porque no es natural Que te pongas a correr Durante una hora No es natural Realmente Andar quizás Sí Porque andar Hay animales que migran No sé qué Es más natural ¿Sabes? Pero correr No sé qué decirte Es que correr No veo yo Te revientas La rodilla También Es que correr No es bueno O sea Es saludable Es mejor que fumarte Cuatro porros Pero No lo veo yo De los deportes Más sanos que hay Los huevos No se juegan Los huevos Se dan para que juegue A otra persona Eso Dani gana Porque gana Eso Todos quietos Gente Todos quietos Ojo gente Vale Si llegamos allí Ganamos Es que antes Último punto de control Es win 766 bits O una suscripción Para anular el reto Amigos Yo creo que me van a anular Pero bueno Veremos a ver Qué pasa Abriel Quiere que gane Barcajanes Grande Abriel Amigo Si me sigo Un ladrón No corro Te iba a ir No es que Dani Reba ha dicho Que no puedo correr Amigo Bueno el ladrón Te lo agradece En verdad Va a ser win Cabrón Easy win Gente Tengo la meta De adelante Parapaparampam Parapapapam Parapapam 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 Oh que Maxi Maxi en la próxima Ayuda a bota Cuidado Miki tiene sub Gente Me freno Reaparezco Y a ver Que nos cuenta Miki 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 Makasera No se mueva No se mueva nadie Hasta que ponga el reto Miki Solo yo Y Sonic Tontito Bueno bueno Gente Solamente se puede mover Mr. Cabo Y Sonic Pero Abriel Regaló otra Sol Ajá Todos quietos De nuevo De nuevo Gente Vamos a hacer Que si alguien Vale Gente Todos quietos Reapareceis si quieres Gente Y solamente me muevo yo Amiguitos Es win Si alguien Si alguien dona Dos suscripciones Amigos Para anular su reto Alguien tiene que regalar Dos suscripciones Vamos a hacerlo así No hay que superar En las suscripciones Pero si igualar Vale Para Para anular el reto Vale En plan Si ahora mismo Alguien regala dos Alguien tiene que regalar dos Para anular ese reto Vale Ahora mismo son 766 bits O una suscripción Para ganar Amigos Vale Ajá Gente Que winneamos No hay reto De momento Cuidado Sonic Regala Gente La carrera Interminable Amigos Leen los comentarios En youtube Si Hay veces que lo leo Si si Sonic regaló dos Es decir Para anular el reto De Sonic Dos Alguien regaló una Le queda otro más Y lo anula De momento El reto de Sonic Se lleva a cabo Pero vale Sonic y Mike Se pueden mover Y carrera final Vale Por cierto Amaro se movió Para tirarme nuevamente Vale Amaro No puede jugar El siguiente directo Amigo Abriel Abriel se quedó Abriel se quedó Gente si alguien regala Una sub Más para ayudarme Se podría Porque Abriel Regaló una Abriel Dice que F en el chat No hay más subs Bueno Una sub Cabrón Es que no puedes Dejar de verlo No puedes dejar de verlo Hermano Estás bien Jairo Amigo Espero que te recuperes Pero Que desagradable Es vomitar Vomitar Es de las cosas Más desagradables Vale Esperamos A Mr. Cabo Amigos Maxi Y se mueve Gente Reaparecen todos Y solamente yo Me muevo Gente Dos suscripciones O 766 bits Para durar este reto Gente Es Wee Cabrón Ahora si Esta Da mi comida favorita Que no sea sana Uf Un pollo de esto Rebozado De fritura Del KFC Amigo De verdad ¿Jugarán más? Si Ahora le damos otra Chiquiplay Otro carita Carita extremo Para el batido de proteínas Y no sé si después La daremos otra vez ¿Alguna vez deciste Popo en los pantalones? Nunca me he cagado encima Gente Gracias a Dios La verdad ¿Dani cuál es la mejor forma De acercarse a una chica? Eh Pero ha sonado como si fuera A secuestrarla Cabrón No sé bro Acabo Bits 766 bits Amigo Para cancelar el reto O dos suscripciones Ojo gente Que la ganamos ¿Eh? Tenemos que ir Adelante de la meta Amigos Uy Poblenitos Sonny regaló una Gente Nos quedamos quietos Porque si regala una más Hay reto Reaparece carrera Le quedan las subas Ahí está Gente Reaparece carrera Amigos Carrera final Vale Que gane el mejor Dos suscripciones A los 766 bits Amigo Para durarlo Vamos rápido Amigos Amigos Mr. K Se puede mover Pero se quedó un poquito atrás Carrera final Mi gente Salió Eh pasada Bueno pues Es win gente Ganó Macacenas Ganó Macacenas Mi gente Ganó Macacenas Nos la comimos Bueno espérate Porque Nah Ganó Macacenas Ganó Macacenas A no ser que pillemos El interior Muy bien pillado Nah Gente Es imposible Es imposible Es una línea recta Es imposible Gente Es imposible No me lo puedo creer I can't believe this Hemos perdido Amigos No lo puedo creer Gente Ah Que encima me bugueo Fantástico gente Más lejos todavía Fantástico Que guapo Soy un poquito desgraciado ¿No chicos? ¿Qué opináis? Dani ¿Cuánto mides? 1.75 Por ahí Maxi regaló 5 Reaparecemos Toda gente Mr. Cabo Macacena Solo Dani Bueno gente Ahora sí que sí es win Reaparecéis Macacena y Y Bike Ahora 5 suscripciones O 766 bits Para Poner el reto que queráis Gente Creo que ahora Ojo que Chiquiplay regaló una ¿Eh amigos? Si regala 4 más Tiene reto Chiquiplay ¿Eh amigos? O 766 bits Amigos Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ya, te chico, amigo Amigos Vamos a win the army, gente 5 sub o 766 bits, amigos Para poner lo que queráis Pero creo que ya, gente Va a ser win, eh ¿Cuándo volverá a jugar Minecraft? No lo sé, amigo No tengo ni idea, hermano, pero algún día volveremos Algún día volveremos, gente Volverás a COD COD, sí Puede que también algún día volvamos, puede ser 1000 bits Y juego contrativo en uno contra uno a Quick Ah Quítate Cosmin del medio Es win, gente, definitivamente Mike regaló 5, gente Mike Gente, Mike va a poner reto 5 suscripciones o 766 bits Para durar el reto de Mike Que va a decir a continuación Cuéntanos, Mike Mike No habla, Mike Sony pone el reto Sony, adelante Pon el reto Uy, 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 uy Era win, eh, gente Era win y se jodió, eh Se jodió la vaina, eh Supongo que carrera, ¿no? Vale, nos ponemos todos aquí a la línea Yo creo que Sony va a poner carrera, ¿no? O a ver qué pone, nunca se sabe, ¿no? Vamos con la carrera desde la mitad Desde la mitad Pero como que desde la mitad O sea, desde la mitad del mapa Bueno, desde que empieza el camino, ¿no? Mejor Bueno, gente 5 suscripciones O 766 bits Para durar el reto Vale, empezamos la carrera aquí Dice Sony que vale Amigos Que gane el mejor, eh Cuidado porque Nos preparamos Pero, gente Que no he pitado Ahí Aquí, aquí No Salimos Gente Nos la comimos No, no, no Bueno, amigos Hemos perdido, mi gente Nos la comimos Maxi me la comí, amigo Yo te agradezco la ayuda, bro Pero me la comí Me la comí, gente 5 subs O 766 bits Pero Mr. Cable Come pinga ¿Eh, cabrón? No, gente No fuimos a la mierda Ganó Ganó Vacaceda Ah, que liada Que liada, gente Parecía win Pero lastimosamente no, gente No es win Gente Ahí está Danny Danny, soy humilde Juega una troll De 3 puntos No 100.000 bits Y juego una troll Todos quietos Y reaparezcan Madre mía Este chaval está loco, tío Maxi está completamente loco, gente Maxi está completamente loco Gente Reaparezcan y quietos Maxi acaba de regalar 10 suscripciones Maxi, hermano Te voy a comer la boca, eh, Maxi De verdad te lo digo, eh Gente 10 suscripciones O 766 bits Para anular Para anular el reto de Maxi, amigos Ahora sí que sí Yo creo que es win Yo creo que ya esto nadie lo anula Es win, gente Vamos Como anule alguien Yo ya me caigo de espalda, eh No, no Me caigo de espalda, gente 10 suscripciones O 766 bits para anular, gente Qué locura, eh Venía a buenos aires Sin problema Macaceda 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 vuelve No reapareciendo En plan, vuelve de manera manual Macaceda va a otro nivel, cabrón Bueno, amigos Ahora sí que sí Es win, cabrón Es win, mi gente Tienen que ser 11 sub Para anular No, Maverick Hay que empatar Con la sub No hace falta superar Con 10 sub Se puede anular el reto O con 766 bits Claro ¿Cuándo vas a jugar al liab? Ya lastimosamente No creo que juguemos al liab, amigos Amigos Vamos A ganar, gente Ahora sí Ahora sí, gente Ya pasó de moda Sí Es que a día de hoy, gente Las modas pasan muy rápido Se pueden juntar Sí Aplastada del suelo Venga Se repite carrera Bueno, gente Se repite carrera 767 bits O 10 suscripciones Para anular el reto, amigos Esto es increíble, gente Esto es increíble Nada, nada La carrera es interminable Solo Dani Bueno, gente Definitivamente Es win Nada, Maxi 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 va loco Maxi va loco Bueno, gente Para anular el reto 2001 bits O 10 suscripciones Ahora yo creo que sí Que sí es win Nada, nada Ahora sí Ahora sí, gente Nada, Maxi Maxi va loco Maxi va loco Madre mía Hay gente de verdad ¿De dónde en 2001 bits No es tanto, gente? ¿Y por qué los bits Se tienen que superar Pero la sub no? Pues no lo sé, amigo Porque así es la cosa Ahora sí, gente Voy por cojones Tengo que ganar, eh, Maxi Maxi ha dicho por cojones Gano y por cojones Gano, gente Lo que dice Maxi Es lo que se hace, gente Cuidado que pueda haber sorpresa ¿Eh, Maxi? Uy, 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 uy 2000... Bueno, gente Xavi se sacó toda la piña, gente Correrito, mi gente Correrito 2001 bits No, 2002 bits O 10 suscripciones Para durar el reto, eh Pero qué coño está pasando, gente Vale, preparados Nos vamos, mi gente Nos vamos Bro Salí como una pinguita, mi gente Eh Pero Macacenas Pero Macacenas Pero Macacenas Pues nada, gente Hemos perdido Si la hemos perdido, tío A ver que Maxi sale del gaming, gente Nunca se sabe Nah, nah, nah Bueno Se pelea Victoria peleada entre Macacenas y Y Mr. Cabo Macacenas Me ha ido Claro, es que me apestaba el sobaco, gente Maxi se la saca, gente Cuidado No se sabe No me lo puedo creer, tío I can't believe this You tenía la victoria Yo pensaba que ya ganaba Yo pensaba que ya Pero Sonic llegó, cabrón Me tiró al mar Y encima va a ganar la carrera Tío, increíble Son 2002 bits O 10 suscripciones, gente Para durar el reto, eh Están ahí delante Todavía le queda un poquillo Para llegar a la meta Pero creo que nos la vamos a comer, gente GG Dijo Maxi GG, gente GG Maxi lo intentó, gente Pero llegó Macacena, gente Y nos comimos la pinga Hermano, vaya locura De cara a cara Hermano, se ha liado Pardísima Qué locura, bro Y... Entra en la meta ¿No? Uy, está enfermando en la meta Cuidado, como entra un reto Cuidado Entra Mr. Cava, gente Problemas, gente